...del sur de la Florida a todos los confines del mundo, diciendo la verdad y nada más que la verdad. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami, los espero aquí en RadioRadioNex.com La voz de la libertad Libérenlos ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com y o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter arroba liberenlosya-bajo Liberenlos ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas Amigos de RadioNex.com, bienvenidos a este de pie y de frente. ¿Cómo están todos ustedes? Son las 9 y 3 minutos. Hoy es 21 de junio de 2003, el día más largo del año, inicio oficial del verano. Este es de pie y de frente y les agradecemos nuevamente su sintonía porque siendo viernes en la noche, cada quien querría estar descansando sin embargo hemos considerado que se trataba de un tema interesante y que está sobre todo, está especialmente en el tapete el tema del famoso informe sobre las elecciones el informe del Instituto de Altos Estudios Europeos sobre las elecciones del 14 de abril y originalmente habíamos planeado conversar con el periodista Antonio María Delgado quien está con nosotros en el estudio y con el señor Palomares el señor Palomares es uno de los autores de este informe sin embargo el doctor Palomares a última hora declinó por encontrarse fuera de la ciudad y no podía tomar la llamada tomemos en cuenta que él está en España y en España son las 2 de la mañana y posiblemente se haya sido una de las razones por las cuales no lo podemos tener había confirmado y a última hora pues declinó cosas que pasan ni modo lo importante es que aquí la conversación la vamos a sostener con el periodista Delgado del diario El Nuevo Herald ustedes todos lo conocen porque sus artículos circulan ampliamente en internet por Venezuela y todo el mundo lo sigue con atención porque es un periodista muy serio, muy respetado y sobre todo un investigador de primera línea muchas gracias a usted le da un placer estar en el programa y un gran saludo a los radioescuchas de aquí en Miami y que estén en Venezuela gracias a usted por acompañarnos esta noche para nosotros es muy importante porque el tema famoso del dichoso informe es muy relevante para los venezolanos ciertamente este fue un informe que fue presentado esta semana si mal no recuerdo creo que el miércoles donde el Instituto de Altos Estudios Europeos que había participado como acompañantes electorales durante la elección de abril básicamente sacan sus conclusiones y en ellas dicen que no pueden no podían legitimar el proceso electoral que había ocurrido en Venezuela es relevante porque primero es un organismo independiente y había sido acreditado por el Consejo Nacional Electoral no sabemos si fue invitado pero si fue autorizado y se piensa que con la expectativa de que tuviese un informe que fuese más o menos amigable o amistoso al régimen de Nicolás Maduro pues ellos salen a decir que básicamente no podían respaldar el proceso porque estaba viciado con una serie de irregularidades que ellos detectaron y hacen un pronunciamiento esto que llama mucho la atención porque se refiere no exactamente a la elección sino a la propia candidatura de Nicolás Maduro que ellos consideran que es ilegal y considerando que es ilegal haciendo una especie de interpretación de las leyes básicamente dice que desde el principio fue un proceso que no debió haber sido realizado de hecho en la página 5 del informe o la página 4 vamos a leer algunos pequeños párrafos porque en todas las reseñas de prensa en realidad no aparece todo el texto obviamente pero inicia diciendo un vicio de nulidad que afecta a todo el proceso electoral las interpretaciones de la sala inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia ante la inhabilidad constitucional del vicepresidente Nicolás Maduro Moros para postularse como candidato presidencial al artículo 229 y 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el primer párrafo de este cuadro de ellos dice el artículo 229 establece sin lugar a interpretaciones la prohibición de presentarse como candidato presidente a la persona que ejerza el cargo de vicepresidente ejecutivo en el momento de la postulación de la candidatura y el artículo 233 señala las faltas absolutas del presidente así como el procedimiento que ha de seguirse en caso de que la falta haya sido antes de la toma de posesión en los cuatro primeros años del periodo constitucional o en los últimos dos quiere decir que Nicolás Maduro Moros siendo vicepresidente no tenía por qué postularse como candidato sin embargo el Tribunal Supremo de Justicia dijo amén, hágase ¿por qué violaron la constitución en esa forma tan flagrante? buena pregunta ¿verdad? buena pregunta doctora le quería también resaltar que en la parte de abajo de eso que acabas de leer ellos básicamente establecen que la situación y cuando hablan de la situación está hablando del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia constituye un vicio de nulidad que afecta a todo el proceso haciéndolo nulo de pleno derecho y la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia habría incurrido en la conducta tipificada en el artículo 25 de la misma constitución que ha jurado defender y garantizar según el cual todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta constitución y la ley es nulo y los funcionarios públicos y funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal civil y administrativa según los casos sin que les sirvan de excusa órdenes superiores pero ellos vienen siendo como el último árbitro que dirime todos estos problemas y entonces ¿quién está por encima de ellos? se supone que la constitución ciertamente ciertamente ahora yo entiendo que el doctor el profesor Palomares 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 tenía previsto participar yo llegué a hablar con él hace un día efectivamente aquí está publicado el jueves 20 de junio por una conversación previa con el con el presidente Gustavo Palomares y básicamente él decía que este pronunciamiento que tomaron acá es el resultado de una serie de análisis y reuniones que ellos tuvieron dentro de su propio equipo jurídico estuvieron leyendo estudiando la constitución evaluando el pronunciamiento y que básicamente no le encontraba un fundamento al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia la pregunta sería después de todo entonces ¿por qué sale entonces a la luz pública este informe? porque por lo que he podido leer someramente ellos tenían un convenio de confidencialidad y aparentemente la impresión yo no llegué a tocar ese tema con él la conversación fue bastante breve pero la impresión que me da de todo esto es que lo que encontraron en Venezuela era tan difícil de ignorar que simplemente se vieron obligados a salir esto aun cuando sabían que estaban de alguna manera yendo contra las expectativas del gobierno venezolano yo creo que si ellos permitían que saliera el informe sin que ellos se pronunciaran de una forma oficial dañaría su reputación si ellos son un instituto que son expertos en cuestiones electorales tendrían que mantener una objetividad y una seriedad y le tiene que respaldar a lo largo de los años porque el gobierno venezolano eventualmente variará y su actuación tiene que ser transparente en todo caso siempre que vayan a ser consultados sin embargo también todo venezolano sabe que a lo largo de 14 años el régimen el partido socialista unido de venezuela y todas las personas que trabajan en función de sostener eso en el poder tienen un sistema de organización muy muy delicado muy parece un relojito y ellos están muy bien engranados y entiendo que hay una persona el señor Antonio de la Cruz quien es director ejecutivo de un instituto que se llama Interamerican Trends que es una institución privada que es de alguna manera también experta en temas electorales que ha estado estudiando de cerca el sistema que ellos tienen de organización el más reciente el Roque II que era el que se iba a encargar de llevar a los electores a los sitios de votación obviamente electores a favor del del oficialismo tienen su organización yo voy a hacer una llamada voy a intentar llamarlo a ver si nos toma la llamada el señor Antonio de la Cruz pero ojalá que ojalá que nos la tome sé que es tarde para muchas personas pero vamos a intentarlo él está en Washington y vamos a intentar conversar con él para que nos dé su opinión sobre lo que ha estudiado sobre lo que ha observado y que tan eficiente es ese sistema y que tan bueno legal no sabríamos si él está en capacidad de decirnos pero vamos a hacer la llamada sobre ese punto lo que tú decías de que funciona como un relojito una de las cosas que encuentra este informe es que no hay independencia de poderes en Venezuela uno de los puntos más relevantes básicamente todas las organizaciones del estado incluyendo lo que debería haber sido un árbitro independiente forma parte de este proceso revolucionario que básicamente donde no hay posibilidades de competir buenas noches el señor de la cruz Antonio de la cruz si buenas noches donatela como está usted gracias por tomar nuestra llamada aquí estamos en de pie y de frente al aire en vivo estamos con el periodista Antonio María Delgado del diario el nuevo Herald y lo molestábamos porque entiendo que usted es una persona que ha estudiado o se ha tomado el trabajo de examinar y de estudiar de cerca el sistema que tiene el oficialismo en Venezuela para disuadir llevar adelante llevar hasta las puertas de los centros de votación a sus votantes y entonces pues como esto no es algo que hablen normalmente en Venezuela y no todo el mundo admite y ellos no admiten eso como como una forma normal yo sí todo el mundo sabe que tiene una organización pero pocos saben cómo funciona en realidad pues se nos se nos ha ocurrido consultarle para que nos cuente qué es lo que usted ha estudiado cómo funciona este sistema cómo son estos planes de movilización haya redes creadas para esto hay hay alguna cómo se dice eso utilizaría la palabra como de hay algún tipo de castigo si no se lleva adelante el esquema como está diseñado cuéntanos un poco por favor y bienvenido y gracias muy buenas noches a su audiencia donatela a ti y a Antonio María que se encuentra contigo y empecemos entonces fíjate el sistema electoral venezolano diseñado por Chávez es un sistema que se caracteriza básicamente para el control social de la población o sea un sistema que básicamente que ha sido desarrollado sobre la base del uso del voto en qué sentido venezuela ha desarrollado como programas sociales lo que conocemos las misiones sociales en venezuela correcto verdad y las misiones sociales en venezuela tienen inscritas registradas diez mil tres diez millones trescientas noventa y dos mil ciento veintisiete personas eso quiere decir que es el cuarenta y dos por ciento el es el cincuenta y tres por ciento de los del padrón electoral del registro electoral permanente ahí estamos incluyendo misiones más los empleados públicos entonces por supuesto bajo un sistema de coerción social las personas que no atienden a votar ese día son amenazados que pueden perder o el trabajo o la misión ok esa es la primera etapa de ese control social luego como establecen ese control ese control se establece a lo largo de la campaña electoral con mensajes amenazándolos en ese sentido de que el candidato opositor le va a quitar las misiones los beneficios sociales y que en caso tal ellos serían castigados si eso ocurriera eso es en términos sublimes porque es un castigo si gana el opositor pero es un castigo también de parte porque tienen un control social de parte del gobierno ¿cómo lo hace el gobierno? el gobierno el sistema en Venezuela existe en los centros electorales y fuera de los centros electorales hay un punto de control que se llaman los puntos rojos correcto en los puntos rojos se mantienen un listado de las personas que pertenecen a ese centro electoral la oposición nunca puede tener el registro electoral de los centros más el gobierno si los tiene porque ellos dominan el sistema y por lo tanto ellos conocen quienes participan en ese centro electoral y ellos tienen su base electoral ahí eso lo manejan a través de lo que ellos denominan los luchadores sociales bolivarianos que forman parte del frente de Francisco de Miranda que son gente formada en Cuba estas son las personas que han sido enviadas a Cuba para una formación adoctrinal en los conceptos de movilización de ideología marxista y de eso se han formado hasta el momento 19.000 personas que están distribuidas en todos los centros electorales en Venezuela en este proceso último que tuvimos participa hay 39.000 18 centros electorales en todo el país esa es otra manera como ellos han ido controlando Venezuela en el 98 cuando Chávez llega al poder son 24.413 centros electorales que existen y ha crecido de 28.000 a 39.000 quiere decir 10.000 10.100 centros electorales nuevos con qué intención con la intención de segregar verdad los centros electorales y llevarlo a mesas porque los centros electorales nuestros están formados por mesas electorales el centro electoral es un colegio y las mesas podría ser un salón y en esas mesas esos centros electorales se han multiplicado básicamente en mesas electorales de una dos y tres mesas electorales básicamente correcto qué ocurre en esas mesas electorales en Venezuela hay una regla para comprobar que el sistema el sistema electrónico el voto electrónico es legítimo y es transparente se llama la auditoría que es lo que precisamente la oposición ha reclamado que se constituya las auditorías se establecen como regla en el 54% de las en mesas en centros electorales es que hayan mesas correcto qué quiere decir eso si hay tres mesas el 54% es 1,5 por lo tanto la regla ahí no aplica en esos en esos en esos centros electorales la regla de la revisión de la caja con respecto al acta y los votos no aplica y mesas que en los centros electorales mayores de tres mesas sí aplica correcto y ellos esos centros electorales el chavismo en esos centros electorales los dominó centros electorales prioritizados que es donde básicamente la oposición se concentra más los centros electorales con una mesa y dos mesas la oposición no la cubre tanto adicionalmente en esos centros electorales de una y dos mesas y tres mesas no no se verifica la primera estación que es una estación muy importante en Venezuela nosotros el centro electoral lo llamamos que tiene la forma de una U que se llama la U la herradura que está constituido por cinco pasos que el primer paso el elector se identifica muestra su cédula de identidad es chequeado y se le asigna que aula o salón va a asistir a depositar su voto en el segundo selecciona y vota electrónicamente después esa máquina emite un comprobante que se deposita en una caja después firma y coloca su huella láctil en el cuaderno electoral y por último se impregna el dedo meñique con la tinta indeleble correcto que ocurre que en la primera estación de identificación verdad ese es un proceso que está en línea a nivel país o sea es un proceso que el Consejo Nacional Electoral conoce y ellos lo han reconocido la rectora Oblita lo ha reconocido como tal o sea ellos saben quién entra al centro electoral ok no por quién vota pero sí se conoce por quién entró quién participó todo esto ocurre unamos ya ahora estas ideas con el punto rojo claro cuando el chavismo lleva al votante o el votante va a votar él pasa por el punto rojo ellos tienen un primer chequeo ahí y ellos saben que está entrando pero la persona se podría ir a su casa después que pasa por el punto rojo no ellos saben cuando entra al centro electoral por la estación número uno en la estación uno cuando presenta su celda de identidad él conoce también el chavismo conoce que la persona entró a votar a ese centro entonces qué ocurre en los puntos rojos ellos en el proceso del 7 de octubre del año pasado y en este desarrollaron un sistema verdad de telemetría denominado Roque 2 ok estos son manejados por los líderes del como le dije del frente Francisco de Miranda qué consiste este sistema este es un sistema con concepto de telemetría que está diseñado para enviar mensajería mensajería de texto a través de celulares ok desde los centros electorales a una hora específica tienen tienen tiempo específico cuando abre y como y se estructura un texto el texto está compuesto con códigos como si fuéramos códigos de guerra ok la primera palabra es la palabra clave de tener acceso al sistema cuál es la clave secreta para yo poder entrar al sistema la segunda hay un espacio después se escribe el código del centro electoral que está asignado dentro del sistema roqueos con un sistema de información abre espacio y después describe la condición esa condición del proceso electoral están indicando el inicio del proceso como si ya arrancó el centro electoral a votar a la a la siguiente en el siguiente reporte cualquier incidencia que la está tipificada después la presencia de los miembros y testigos de mesa si están si están completos se llegaron todos porque ahí también hay una ventaja porque si no se presentan todos ellos colocan lo que falten con miembros de ellos después en otro tiempo en el transcurso de la jornada electoral se habla de la movilización porque como tienen las listas en los puntos rojos y las entradas ellos saben cómo están ellos movilizando su gente después está la parte ellos tienen un código que es muy llamativo que dice inclinación de los electores en la cola o sea ellos empiezan a tener como una pequeña exit poll a ver cómo va los movimientos ahí y la cantidad de eso y a la final es el cierre de la mesa ese sistema ese sistema Roqueos le da mucha fuerza al momento de ver que hay centros electorales en que están perdiendo y tener la capacidad de movilizar a sus electores hacia esos centros ok eso pasó eso fue eso pasó el 7 de octubre con mucha fuerza ok al mediodía Enrique Tapril estaba ganando la elección el 7 de octubre del año pasado y ellos hicieron toda una movilización muy intensa a partir de la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde 5 de la tarde donde ellos lograron revertir esa tendencia porque además como controlan el Consejo Nacional Electoral ellos pueden extender el horario en Venezuela no se cierra las mesas automáticamente si no hay gente en la cola correcto y el centro electoral tiene la capacidad de poder alargar el tiempo entonces si yo que en un momento estoy andando en caja muevo mi gente el centro electoral no se cierra señor de la Cruz una consulta estos 10 mil nuevos centros de votación compuestos por una dos y tres mesas electorales que normalmente fueron a parar a sitios remotos etcétera etcétera son vamos a decir que lo que ellos mejor manipulan es correcto totalmente a riesgo de entrar que más de uno entre en pánico esta gente si sabe por quién votó el elector si lo sabe es correcto mira en esos centros electorales entonces el voto el secreto del voto está vulnerado en esos centros electorales primero es los lugares donde ellos dominan son lugares donde ellos dominan básicamente y donde ellos han colocado gente que ellos pueden movilizar y que pueden hacer es ahí precisamente donde enrique capriles ha solicitado con mucho énfasis los cuadernos electorales correcto porque es aquí donde ellos pudieron haber hecho lo que se ha denominado el voto plano que consiste en apretar la maquinita y votar de generar el papel y verdad y firmar en el cuaderno por cualquier por la persona y la huella puede ser el codo el dedo cualquier cosa y es la mayoría de la gente que votó que es pues está muerta ha fallecido esa es la área gris donde ellos tienen la mayor ventaja sobre cualquier candidato opositor disculpa Antonio de la mente romper ahí cuando hablas el voto plano es un voto que no existe un voto fantasma la intencionalidad de saber si en tal centro electoral no estás consiguiendo voto y no es para ir a buscar al elector chavista a su casa es para poner a votar gente que no existe porque aplican las dos condiciones Antonio las dos condiciones aplican pueden movilizar como pueden también aplicar si la movilización se la ha dificultado verdad y por ejemplo en el 14 de abril la estrategia cambió la estrategia fue votar a lo largo del día sin hacer una porque hasta en el 7 de octubre la votación fue concentrada básicamente en la mañana entonces claro la tarde la tuvieron el chavismo para poder hacer toda la movilización y todos los ajustes el 14 de abril al ser una votación a lo largo del día no tienen ese número de la tendencia y cómo va le cuesta mucho más entonces claro aplican mucho más ese voto que tú acabas de definir voto plano que son directamente hechos por ellos un voto que no existe por eso tuvieron que recurrir más a ese que a la propagabilización porque no le daba tiempo yo pensaría que ir a buscar el voto chavista eso lo van a hacer estén ganando estén perdiendo ellos de repente quieren saber si el elector chavista no fue a votar para irlo a buscar para saber quién exactamente no ha ido a votar pero sí sí pero lo otro me da la impresión de que es simplemente saber si estoy perdiendo para tener que ver cuántos votos falsos me tengo que fabricar es correcto eso es una parte alta del componente del 14 de abril es muy alto ese argumento que tú estás planteando es sumamente alto eso es casi el 90% de lo que ocurrió el 14 de abril wow o sea que comparando el sistema que ellos tienen con la gente que fue a votar decidieron ok me hacen falta dos millones de votos me los invento en estas 10 mil mesas ellos lo tienen acuérdense que los tienen no los pueden inventar existen en el registro electoral ellos nos han entregado en los últimos 10 años el registro electoral por lo tanto no lo conocemos ellos sí lo tienen ellos conocen quiénes están ahí entonces son los los muertos verdad los que no asisten que ellos pueden poner que están ahí en los listados ok por eso que la auditoría de comprobar solamente la papeleta el acta que vota la máquina con los papelitos no es no es completa es incompleta y no dice la verdad porque el cuaderno electoral el que determinaría si realmente esa persona que dicen ellos que votó fue la que votó porque estaría la huella de tactilar y estaría su firma ¿verdad? que es única entonces ese elemento es el que limita que tú esa manera de manejarlo no te meta el fraude claro entonces se podría decir que el fraude es una combinación diabólica entre manipulación de sistema electrónico coacción a la gente invención de votos y todas las anteriores es correcto que va donatella o sea un sistema macabro de chantaje a gran escala es totalmente es un sistema que se ha ido refinando a lo largo de la evolución política venezolana ¿verdad? en la que cada vez el sistema Roque 2 es un elemento nuevo ese no estuvo presente por ejemplo en la elección de los diputados a la asamblea que fue en el 2010 eso ocurrió en el 2000 en octubre de 2007 y abril y abril y 14 de abril 2013 es un proceso que tiene una mejoría una mejoría continua en ese sentido porque cada vez lo van afinando y ajustando más ya veo ahora bien en vista de que no hayas leyes contra eso ¿qué impediría a la oposición organizarse algo por el estilo? claro no tendrían acceso a las bases de datos que tiene el Estado en todas las misiones que ahí es donde está precisamente el punto pero la oposición podría organizarse y diseñarse algo por el estilo Donatella el diseño de un sistema de control que es el que tú estás planteando sobre un sistema lo que pasa es que cuando tú estás manejando bases de datos no las tienes no te entregan nunca el registro electoral permanente tú no conoces los electores de ese centro electoral tendrías que hacer un censo tú mismo como partido ¿verdad? segundo que tocaría ¿verdad? poder contar con un sistema de información diseñado para controlar esos votos ¿cierto? ¿verdad? y tercero la coerción tuya es una no existe como tal porque tú lo que básicamente vende como proyecto político una visión y te están juzgando por tu pan por tu misión por tu estómago exacto entonces es es una es de ventajoso es cierto que si se podría hacer hipotéticamente pero con un alto costo y con una gran dificultad además que no sería correcto pero ciertamente en la última elección hubo una alteración que fue que la oposición estaba convocando al elector que fuese a votar grañadito y eso la palabra que usó fue grañadito a lo largo de todo el día es correcto y eso pareció haber afectado un poco o alterado o entorpecido por lo menos un poco los diseños del gobierno ¿no? es correcto eso eso entorpece porque al transmitir el a través del Roque 2 los los posibles tendencias ¿verdad? y los exit polls la 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 capacidad de reacción no es la misma si a las 4 de la tarde está votando todavía la oposición ¿verdad? teóricamente el centro se cierra a las 6 de la tarde si no hay más nadie en fila para votar entonces tiene una capacidad de unas 2 horas entonces porque tampoco es que lo hacen abusivamente es de acuerdo al sistema es una cosa que se ajusta a las circunstancias del momento ¿ok? porque si no es muy fácil detectar que las cosas no existen no hay filas como tú sacaste tanta ventaja si no se vio movilización en el día entonces es un un sistema que se ajusta a las circunstancias del momento entonces por eso si es gran y ahí tú votando a las 4 a las 5 de la tarde se le dificulta mucho ¿ok? claro pero sabemos esta gente va modificando y perfeccionando la estrategia correcto este elemento que le ocurrió ahora el 14 de abril debe estar incorporado para diciembre este diciembre con las municipales seguro ciertamente ahora que la oposición debe haber obviamente notó y supo y desde el momento en que hicieron los primeros chequeos del sistema cuando se dieron cuenta que uno de los funcionarios del PSV tenía las claves de las máquinas y lo dijo con aquel total de parpajos no, si yo tengo la clave dale vamos a empezar aquí la ¿cómo se llamaba eso Antonio? era una auditoría era una auditoría inicial antes del proceso técnica una auditoría técnica una auditoría técnica todo el mundo entró en pánico ¿cómo es posible que este hombre tenga la clave de estas máquinas? o sea ellos debían haberlo sabido pero apenas lograron comprobarlo entonces hicieron el ruido necesario ha habido organizaciones que sistemáticamente han estado denunciando el fraude han estado describiendo a lo mejor no con el nivel de detalle que usted nos está contando hoy pero si han estado describiendo cualquier cantidad de irregularidades y lugares donde se ha visto perjudicada la elección del votante de la oposición y finalmente la mesa de la unidad en esta ocasión se hizo transparente y hizo gritó sí efectivamente aquí hay un problema CNE por ponle el coto a esto etcétera etcétera y a pesar de que se notaba que la todo el proceso era contrario a la oposición siguieron adelante en mi opinión para resaltar todos y cada uno de los pasos donde iban a haber errores y poderlo documentar públicamente en este momento las impugnaciones están en manos de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia estaban en manos de la sala electoral pasaron a las manos de la sala constitucional y sin embargo la oposición entiende que todavía tiene que seguir adelante utilizando este mismo registro que hay poquísimas personas que han logrado registrarse en sus últimos días para las elecciones de alcaldes y gobernadores o sea siguen utilizando la herramienta que es una herramienta que se les puede romper en la cara termina de terminará de ser negativa para la oposición pero la siguen utilizando en su opinión ¿qué chance tiene con toda esta herramienta dañada en contra de la oposición ¿qué chance tiene la oposición para diciembre 8? ok muy muy interesante la pregunta Donatella mira nosotros tenemos una experiencia traumática como oposición en el año del referendo ¿verdad? para las elecciones a la asamblea nacional del 2006 ¿verdad? 2005 donde se decidió no participar precisamente por la desconfianza que presentaba el sistema electoral venezolano esa decisión tomada en ese momento no le deslegitimó la asamblea nacional y fue básicamente la asamblea que creó todas las bases del sistema que tenemos hoy de gobierno en Venezuela esa decisión perjudicó nos perjudicó desde el punto de vista político como oposición dentro del crecimiento como tal a partir de la elección a la asamblea nuevamente en el 2010 se toma la decisión de participar ¿verdad? bueno ya se había participado para las elecciones presidenciales del 2006 ¿verdad? con Manuel Rosales y Chávez que fue el que realmente impone la línea de ir al proceso electoral y bueno se pierde con una gran diferencia pero sin embargo se demuestra que la vía electoral es la vía por la que nosotros vamos a transitar en esta lucha de alcanzar el poder entonces ¿qué ocurre? para diciembre se conocen las cartas o sea las cartas marcadas las conocemos del lado de la oposición ¿qué quiere decir? centro electoral es con una dos o tres mesas hay que prestarle mucha atención no solamente concentrarnos en los centros electorales de más de tres mesas porque hay centros electorales que tienen hasta 14 mesas ¿verdad? y es donde sabemos los centros de votación ¿verdad? priorizados entonces nosotros como oposición nos hemos concentrado siempre en esos centros electorales hemos puesto los testigos es muy importante la presencia de los testigos hemos estado haciendo mucho éxasis para el en diciembre los centros electorales con una dos y tres mesas deben tener la misma importancia igual que los centros electorales para la oposición con sus testigos asegurándose ¿verdad? toda la participación revisando ahí haciendo que la observación se haga énfasis ahí ¿verdad? en esos centros electorales porque si bien es cierto Venezuela hoy ha cambiado hay una nueva Venezuela una Venezuela donde la situación económico político social es crítica no le va a ser fácil al gobierno doblar el brazo no tiene el suficiente flujo de dinero para comprarlo las misiones en este momento no se están cancelando porque no hay plata la escasez es sumamente crítica o sea ellos tienen un voto castigo fuerte que nosotros debemos saber canalizar ¿ok? y poder alcanzar o sea yo soy lo que cree que con una estrategia electoral para conocer las cartas vamos a obtener un buen mejor resultado un buen resultado y por eso la vía electoral no la podemos abandonar además con todos los críticas que se le han hecho al sistema seguirlo usando o sea seguirlo denunciando porque eso permite como tú lo acabas de decir seguir viendo todas las cosas que hacen para hacer trampa mientras que si uno se abstiene no lo puede demostrar la abstención es la materia prima del voto plano también si tu gente no va a votar le estás dando a ellos más posibilidades de utilizar ese voto en contra tuya correcto porque ellos en ese momento al no tener los testigos de tuyo de tu partido en las mesas ellos aplican activan la máquina y empiezan a votar por los que no están presentes tú eres la opinión que se debe ir a votar masivamente totalmente yo soy de la opinión que debemos participar conocemos las estrategias que ellos van a usar hay un refrán que dice guerra avisada no mata soldados y por lo tanto con todo como conocemos hoy a ese sistema y lo que hacen yo creo que estamos en una mejor posición que el mismo 14 de abril que sabemos que ganamos con votos y que en esta circunstancia como son elecciones de alcaldes son más particulares más pequeñas no todo se concentra es más difícil hacer una distribución local porque en una elección nacional solamente se gestiona por un solo candidato mientras que en las locales tienen que hacerlo a nivel local verdad con los militantes de la ciudad y a lo mejor ahí la militancia está en contra porque le impusieron un candidato verdad que no era el que ellos querían porque el chavismo generalmente designa a su candidato adeo así es entonces ahí va a haber una fricción y como depende del militante que está allí a lo mejor dice yo no voy a aplicar el voto plano se hace el loco claro claro o sea que de todas hay que seguir ocupando ese espacio a pesar de que más de uno diga que es un absurdo que es ilógico que no tiene consistencia y que el líder está volviéndose loco que cómo nos va a mandar a votar etcétera etcétera tiene sentido tiene sentido hay que utilizarlo hasta que se destruya y llegado el momento y cuando se tenga la mayoría necesaria entonces sí se destruye ahí es que se destruye exacto cuando se tenga la mayoría necesaria entonces sí se tendrá el poder de tomar todo eso y decirle bueno esto ya no va más ahora hacemos esto no va esto se cambia y esto se hace como se hace en todas partes un proceso transparente para todo ellos cuando vayan a ser minoría protestarán pero finalmente se hará lo que dice la mayoría esa es la estrategia es el camino largo pero creo que es un camino largo pero es un camino seguro porque las salidas cortas no te aseguran un camino largo este es un camino que vas construyendo piedra sobre piedra pero al final vas a tener un edificio claro claro Antonio alguna otra pregunta para nuestro invitado señor de la Cruz Antonio quería preguntarte tú llegaste a ver el informe del Instituto de Altos Estudios Europeos si lo llegué lo revisé excelente estudio ese informe tiene muchos elementos importantes que al gobierno le debe estar preocupando mucho porque ese grupo aunque no lo digamos expresamente para ser observador oficial en Venezuela tiene que ser invitado acorrémonos de eso porque Venezuela se ha protegido en eso de hecho la unidad de la OEA que es una unidad muy seria para observación del proceso electoral no fue invitada y no pudo participar entonces ese grupo fue invitado a Venezuela por el Consejo Nacional Electoral tuvo por lo menos la aprobación y que ellos hayan hecho ese documento de alto impacto aunque no todavía no tenga toda esa relevancia que debemos darle y que debemos seguir divulgando porque es alguien que estuvo invitado por el Consejo Nacional Electoral si justamente estamos conversando de eso aquí antes de hablar contigo y nos preguntamos qué habrá pasado ahí porque también entendemos de que o sospechamos de que si el gobierno venezolano invitó a esta gente habrá sido porque estaba esperando un resultado favorable así habrá sido la situación de manejo a favor del gobierno que los europeos vieron tantas cosas que dijeron se pusieron el pañuelo en la cara así habrá sido que dijeron al final no debemos hacernos cómplices de esta situación entonces asumimos correctamente asumimos que si ellos no ponían las manos adelante su prestigio como institución se podría ver perjudicada y tendría que haber hablado pero así habrá sido la descomposición que vieron bueno muy bien señor de la cruz gracias mil gracias mil por atender nuestra llamada y si no le importa en alguna otra ocasión que el tema lo amerite si no le importa lo vamos a volver a molestar no te preocupes donatela estamos para eso para ayudar y contribuir en información y conocimiento para entender los procesos sociales estupendo muchísimas gracias y hasta hasta una nueva oportunidad salud antonio un abrazo un abrazo interesantísimo el como la descripción de todo este sistema obviamente no es ético desde ningún punto de vista es ético porque es como habíamos hablado al principio es un sistema muy muy desarrollado de chantaje sistemático pero no hay ninguna ley que lo impida yo creo que gran parte del elemento de motivación del voto chavista es el miedo claro es la posibilidad de que si tú no votas a favor del régimen y que si es verdad que ellos saben por quién votas y es algo que al principio se sugería pero últimamente se está diciendo abiertamente sabemos por quién sabemos quién no votó por Maduro dijo hace un par de días creo que el presidente de la asamblea nacional esa posibilidad de que ellos sepan si usted votó o no votó a favor del gobierno está intimidando a mucha gente que recibe algún tipo de beneficio social algún tipo de ayuda gubernamental y que hoy en día es cada vez mayor el número porque si algo ha hecho este gobierno es tratar de aumentar la dependencia del ciudadano sobre el estado yo no me arriesgo es preferible simplemente no votar o que es lo que suele hacer el voto chavista o si me llevan de la mano como este este sistema operativo de Roque 2 está sugiriendo cuando te van a buscar vas a ir a votar y vas a votar por el chavismo no porque quieres pero porque tienes miedo claro porque ellos el votante ve que tienen todo un mecanismo que puede perfectamente descubrir por quién votó a menos que el elector se vaya muy temprano él vaya por su cuenta y vota y después le muestra el dedito ya yo cumplí con mi deber ya yo fui anda al vecino a tocarle la puerta que el sí todavía no ha ido y de ahí a lo mejor pudiera diluir un poco la tensión sobre él pero de que es una una campaña terrible cuántas veces oímos mencionar Hugo Chávez decir 10 millones por el buche ellos tienen claro cuántos electores tienen ellos registrados entre las misiones los empleados públicos son 10 millones y tantos nos lo dijo el señor Antonio de la Cruz hace un minuto y entonces apenas él mencionó la cifra yo dije 10 millones por el buche lo tienen clarito es un chantaje velado desde a distancia le están diciendo a picarón ya tú sabes por quién tienes que votar es una una coacción terrible y eso eventualmente va a desaparecer si el ciudadano hace su parte si toma la se toma el trabajo de ser valiente y hacer lo que tiene que hacer y la participación masiva el 8 de diciembre a pesar de que nos tilden de locos ahora en el Twitter es importante mientras ocupemos una avalancha de votantes que no haya posibilidad alguna de duda de que los candidatos de la democracia son los ganadores no se va a romper nunca el círculo vicioso una de las cosas y tú que estás mencionando ahorita sí pero una de las cosas que nosotros en el periódico llegamos a ver porque nos llegó algunos de los documentos de estrategias del chavismo era que ellos sentían una alta preocupación porque muchos de los votantes tradicionales de ellos o mucha gente que estaba siendo recibiendo beneficios del gobierno no fueron a votar en octubre a favor de Chávez y entonces ellos montaron toda una estrategia previa al día de la elección de abril y esto fue un proceso que fue bastante corto pero ellos hicieron el esfuerzo porque se dieron cuenta de que estaban corriendo riesgo con la elección de abril de ir a contactar a mucha de esta gente que sabían que no fue a votar que se mantuvo en sus casas porque los tenían identificados y para tocar en las puertas y se hicieron reportes y se hicieron informes de cuánta gente había sido contactada y cuánta gente faltaba por ser contactada y nosotros hicimos un ejercicio aquí te lo estaba contando hace algunos meses justo después de las elecciones de octubre hicimos un ejercicio con el general Marco Ferreira a sus manos llegaron ciertas listas de estos votantes y tomó un número de teléfono al azar cualquiera y terminó siendo de una luchadora de estas que nos describió el señor de la Cruz y conversando con ella haciéndose pasar por una especie de supervisor la felicitaba por su labor por haber llevado a tantos camaradas a votar ella se sentía muy orgullosa ella había dicho que lo había hecho durante mucho tiempo en distintas ocasiones de elecciones y que esa era su misión o sea que este sistema de llevar votantes de coaccionarlos para los que los llevan a lo mejor es un deber patrio ellos no lo ven sino como su deber de mira hay que participar etcétera pero si lo ves desde arriba te das cuenta de que todas estas personas están utilizadas para inducir al votante amenazarlo con la posibilidad de que el secreto de su voto esté abulnerado y que en cualquier momento ellos pueden perfectamente decirle mira votaste por Capriles o mira votaste por Rosales como te atreves ya no estás en las misiones y dejar a la gente a pie que no es la primera vez que ocurre entonces tiene a la gente amenazada si bueno Maduro lo dijo no se si recuerda hace muy poco 900 mil sabemos por quien votaron 900 mil y tenemos cédulas y números de cédulas y todo de una manera muy amenazante exacto y en un país como Venezuela donde tenemos la memoria la lista Tascón y este sistema de aparte y de económico que castiga y perjudica a todo aquel que no está abiertamente identificado con este proyecto político son amenazas que llevan mucho peso así es así es y en esta situación de crisis tan severa de escasez de alimentos de escasez de trabajo hay gente que no se puede dar el lujo no se puede dar el lujo de renunciar a esas ayudas a pesar de que esas ayudas están francamente menoscabadas porque no hay dinero y entonces a medida que se van desmoronando hay cada vez más pánico digo yo no sé si utilizar la palabra pánico o sea la correcta pero miedo de que lo hay lo hay porque la gente está pasando hambre está pasando hambre una situación muy difícil así es bueno mis queridos amigos son las 9.49 a lo mejor 10 minutos antes pudiéramos cerrar el espacio de hoy pero creo que ha sido ilustrativo para que terminemos de entender dónde está el problema y que la oposición y los la mesa de la unidad y los distintos partidos que conforman la oposición si se organizan de aquí a diciembre en forma correcta van a poder desarticular estos programas que ellos tienen los van a poder contrarrestar y finalmente se va a poder lograr la victoria que tanto necesitamos son 300 y tantas alcaldías que están en juego todos esos alcaldes tienen su periodo vencido hay que cambiarlo porque sí el no ir mantendría en el poder en las alcaldías a personajes que ya son negativos para la gente es el momento de cambiarlo y a medida que se vayan ocupando los espacios la próxima elección tendría que ser la de la asamblea recuerden que ellos duran 5 años al cambiar la asamblea para a favor de la oposición ya el juego se cambia completamente ya la asamblea en manos de la oposición puede hacer los cambios necesarios e incluso una constituyente que en su momento pidió Pablo Medina y Enrique Caprile Radón que está mencionando vamos a hacer vamos a tomar esta llamada que está entrando un momentito nada más adelante buenas noches estás al aire hello hello intenta la llamada otra vez ok si la persona que nos llamó por favor intenta la llamada nuevamente porque el teléfono no captó la misma nuestros teléfonos por si acaso quieren participar 786-467-8213 786-467-8213 o 212-210-5087 todavía tenemos algunos minutos de programa y queremos conocer su su opinión su participación el tema del sistema electoral venezolano se supone que el más perfecto del mundo está totalmente en el entredicho hay un informe de una instituto de altos estudios europeos exactamente que necesitan mantener su prestigio en alto dice que está viciado de nulidad desde todo punto de vista y todos los venezolanos todos los ciudadanos tenemos que estar enterados del contenido de ese informe y conocer dónde está el problema para tratar de contrarrestarlo nuevamente 786-467-8213 786-467-8213 o 212-210-5087 si quieren participar todavía tenemos algunos minutos antes de terminar el programa y para que nos hagan saber su opinión sobre lo que hemos conversado el día de hoy les recuerdo que queríamos conversar con el señor Palomares uno de los autores del del informe pero desafortunadamente no se pudo Antonio volvamos sobre el punto del miedo aprovechando que queríamos que entrara esa llamada el miedo como como coacción y sobre todo el uso de información privilegiada del Consejo Nacional Electoral porque te voy a confesar algo sé que sí existe el CNE paralelo sí bueno hay mucha información que respalda en esa ellos tienen una base de datos utilizan una base de datos que es muy sofisticada y un sistema que se sospecha que opera a tiempo real esta información que no la tiene la oposición y que es una de las una de las herramientas más que hace que tiene el gobierno y que hacen que el sistema sea totalmente desigual que sea un campo de juego totalmente injusto y una de las cosas que ellos hacen con este sistema rock 2 que te van a buscar a tu casa algo parecido sucede en otros países en Estados Unidos el partido republicano y el partido demócrata crean estas redes de seguidores que de cierta forma llevan a la gente a colaborar y tratan de ayudar a la gente a ir a votar la diferencia está en que ellos no están utilizando información privilegiada a tiempo real que es la parte que viene del CNE y que esa información no debería ser utilizada por ninguna de las partes siendo el CNE y sus manejos el árbitro que debería ser independiente y que debería garantizar de que ninguna de las dos partes tenga ventaja sobre la otra pues resulta que no resulta que la información del CNE es manejada directamente por el gobierno mientras que la oposición va a ciegas o sea que por lo que yo puedo entender es como si alguien estuviera frente a un monitor viendo como van sumando los votos a medida que van este para este este para este o sea ellos van viendo en tiempo real la máquina contadora o sea la sala de totalización ya es la última suma yo no sé si es si es realmente minuto a minuto pero yo entiendo que hay cortes y cada tanto tiempo se suma y se dice entonces por un lado podría estar la oposición contratando a un encuestador privado haciendo un sondeo boca de burlas y eso podría ser confiable o no podría ser confiable correcto pero por otro lado el lado del gobierno no tiene esa necesidad ellos tienen exactamente cómo va el proceso están siendo informados a cierta hora y eso le permite a ellos afinar y realizar sus estrategias un poco lo que estamos hablando de este sistema de votación granadito gradual alteró un poco ese proceso porque lo que había pasado en octubre era que como decía creo que Antonio lo decía la oposición estaba ganando al principio las encuestas de boca de orden señalaban eso y de repente hubo un cambio brusco exacto y eso fue o se cree que fue en ese momento cuando el gobierno salió y fue a buscar esta gente y se aplicó un poco esto del voto plano así es cuando nosotros yo me acuerdo que estábamos en Nueva Orleans esa fue una de las primeras el viaje épico que hicimos a Nueva Orleans una vez que nos cerraron aquí el consulado aproximadamente 8600 personas fueron a Nueva Orleans a votar o por medios conseguidos por los partidos por los grupos voluntarios o cada quien individualmente pero allá se presentaron a votar 8000 y tantas personas la información que teníamos estando en Nueva Orleans era que Enrique Capriles estaba ganando y esa era la esperanza estaba todo el mundo animado allá y de buenas a primera aproximadamente a las 6 y tanto de la tarde se revierte en una forma brusca y nosotros no podíamos entender por qué por qué se revirtió de esa forma tan brusca y entre paréntesis que el CNE paralelo existe existe y sabemos de personas que lo lo escucharon y se escucharon gritos específicos de no puedo hacer más que esto pero gritos quiere decir que ciertamente para mí la oposición ganó y se hizo lo necesario para revertirlo y lo único que lograron fueron 200 y tantos mil votos sin haber contado los del exterior porque cuando entraron los del exterior todavía se redujo más el gap de manera que la única manera de que la oposición pueda contrarrestar este uso indebido ilegítimo ilegal no sé si legal pero antiético de la información privilegiada es organizándose si no igual por lo menos parecido no van a tener acceso a la información me imagino pero la gente si está la gente si está y el entusiasmar a la gente el enamorarla el llevarla asegurarse de que vayan a votar puede reducir puede por lo menos minimizar el daño yo creo que hay mucho mucha validez en el argumento de que el voto masivo es una de las mayores herramientas que tiene la oposición porque solo se puede llevar el mal juego hasta cierto punto y yo creo que eso es un poco así la estrategia ha habido mucho cuestionamiento yo creo que también del otro lado la gente que está cuestionando en este momento la oposición por respaldar la votación de diciembre cuando está impugnando una elección y una actuación del CNE creo que es válido creo que es válido ese cuestionamiento pero ciertamente en este juego que está se encuentra atrapada la oposición ceder los espacios es peligroso aquí está la llamada aló buenas noches adelante estás al aire aló ¿por qué no me oye? aló 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 no desafortunadamente no se escucha la llamada algo pasó bueno pues ni modo son las 9.59 de la noche hemos terminado por la noche de hoy de pie de frente creo que ha sido un programa interesante yo creo que ha sido bien ilustrativo por lo menos para mí yo me puedo hacer ahora una mejor idea de qué fue lo que pasó el 14 de abril y vamos a ver por qué no entra esta llamada aló adelante buenas noches estás al aire por qué no lo oigo no entiendo por qué no lo oigo no, no lo oigo algo ocurre no funciona teléfono funciona creo que es el teléfono de origen no les quiero quitar más tiempo mis queridos amigos en la dirección general de la estación está Polesfeira en la producción de este espacio como todas las noches María Zorocaima Chellini en el webmaster está Marcos P la ingeniería de transmisiones Piedro Adraña quien les habló Donatella Ungreda agradeciendo la visita en el estudio de Antonio María Delgado periodista del diario El Nuevo Herald que tiene un conocimiento bien bien interesante de este tema porque he tenido oportunidad de hacerlo de seguirlo de cerca agradecemos su sintonía y en breve quedará el video de esta conversación grabado para que lo puedan volver a escuchar y entender con detalle qué fue lo que pasó el 14 de abril y a ver si se nos ocurre alguna idea para contrarrestar ese problema muchísimas gracias nuevamente por su sintonía y quedamos pendientes amigos para vernos el próximo lunes a esta misma hora y la programación completa de RadioNex.com La Voz de la Libertad gracias y muy buenas noches un saludo ¡Suscríbete!